rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Your time is off, my time is now, now Hello everyone, how are you? We are here in the new edition of Enrafa We Trust No? No Au Es que... Yo... Pero el niño le ponía No sé, que huete de lento que sale que también Le ponía en el pico, co O esa hueá... Esa hueá... Leisamudio, culiao ¿Qué me voy a demandar? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te tiro el corto Te tiro el corto con el corto en a heartbeat Para que te volváis fleto Corto los pedazos Ah! No! Lo tengo de tamaño normal A ver, me está intentando buscar el... El tamaño, si ya tengo el tamaño normal, cierto? No Puta Creo que tengo un problema Jajaja Desde las calles de Santiago Hasta la... Hasta el baño del buen amigo Pancho Les damos la bienvenida y regreso A estos... Buenos podcasts Excelente, excelente Ese me gustó Ese tiene que... Gracias el gran Santiago ¿De dónde lo copiaste? Por supuesto ¿Dónde sacaste? ¿Buscaste un conversor de presentaciones? Jajaja 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 Estamos como random Como lo subo Como lo subo Como lo subo Jajaja 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 Sí, algo así ¿Hablaremos en chileno o hablamos... En chileno no? Jajaja ¿Hablamos en chileno? ¿Te sabía otro idioma? Mexicano Es que... Podemos hablar... Como un mente Puedo hablar como argentino Pibe Oh... Dislike Jajaja Ah, boludo Estás muerto en vida, yeh ¿No soy xenofóbico? ¿Vos querés que te dé lepra? Jajaja Ah, yelunito leproso Jajaja Oh, lo estúpido ¿Vieron ese meme de...? ¿Cuál? Que decía... Le bajan el... La... La importancia al tema La lepra es peligrosa Solo vean esta película y verán Jajaja Ah, en los comentarios Después decía... Si tienen razón Los muñecos son peligrosos Solo vean Chucky Jajaja Totalmente cierto Incluso dormir es peligroso ¿Han visto... Ustedes ahí en la calle? Jajaja Oh, sí, recuerdo ese comentario muy bueno Jajaja Buen meme Eh Qué buen meme ¿Qué te apuesto que la vieja culia que estaba alegando, wean? Vivía en la reina No trabaja ¿Por qué la reina? La mantiene la esposa... El esposo O tal vez la esposa Porque ahora son todos los empianos Ah Como el Francisco Como el... Como el tío Francisco No, estoy seguro 100% seguro que sea otra clasificación Jajaja Déjame decirte al oído Jajaja Tantas cosas pesimciosas Jajaja Están... Están asumiendo mi género ¿Qué? ¿Tú estás asumiendo el mío? Jajaja 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 Oh, acabamos de explicar la sociedad del 2017 eh Listo, terminamos ¿Te gustó? Ah, fue bonito, ¿cierto? ¿Te gustó la conversa? ¿Te gustó la conversa? Jajaja Ay, chuta Hasta que te ha empezado Jajaja De hecho, ya habíamos empezado Está iniciado, ¿cachai? La conversación ya se tiró, ¿cachai? La conversación ya se tiró, ¿cachai? Estaba en la mesa y ya... Quíramelo en la cara ¿Qué tenís? Ya, yo voy a sacar el tema Es bastante grande Chucha 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 ¿Pero qué dijiste? Es que... no... Coméntanos, po Si tú eres el representante Si, pues tú eres el maestro de ceremonias Si, po Si, po Ah, o sea... Están asumiendo que yo soy responsable de todo esto Si Están asumiendo tu género Si El que siempre decís Ya, vos cabrón video No sé, pero... Nah, ya, ¿para qué? Ya, po Rafael, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Ustedes empiezan con algo, po ¿Qué te hacen? ¿Pero tiranos el tema si todos no tenís la pauta? Ah, sí, perdón Ya, a ver... Oye, inactitud Chileno tenía que ser la mierda, po Después uno es mexicano Culpa? Ah Cenofóbico de mierda Cenofóbico de mierda Tengo un problema en la casa Tenís lepra, po No, dejemos la lepra Ya, po Comenzando con el primer tema Ya Tenemos las recomendaciones de temporada de anime Oh, y empezamos con animu, bacán Animeme, ya Animumus Bueno, comenzando así como para tirarla primero ¿Dónde? Tenís poco compromiso con el tema Pero bueno, se puso a jugar, po Huevo, francisco Somos amigos, te estoy viendo, huea Bueno, yo no diría amigos, cachai Somos gente que tiene un interán común, cachai Conocidos Sí Mira, piénsalo como que fue el lindo inicio de una conocido stat, ¿me chai? Conocido stat, sí, me parece lógico Bueno, querido amigo jamón, ¿qué nos tiene como recomendación de anime? Animé Mira, esta temporada, como todas las temporadas, hay más mierda que la mierda Mucha caca juntas, fue un espectáculo impresionante Nunca he visto algo así En efecto Bueno, en todas las temporadas pasa lo mismo, po Bueno, siempre hay un montón de animes de mierda, pero esta temporada viene con algunas cositas muy geniales Por ejemplo, está este anime que promete ser el mejor de esta temporada, que se llama Made in Abyss ¿De qué trata? Es una historia de fantasía, que habla como un agujero gigante se abrió en una isla Y exploradores se bajan al agujero para explorarlo Ya Y la historia trata de una pequeña niña, que es entrenada junto con otros niños huérfanos Huérfanos asquerosos, muertos de hambre Para ser exploradores del hoyo Como el Mati Como el Mati, sí Que son entrenados para explorar el hoyo, supongo Una historia preciosa de amistad, compañerismo y niñas en pelota Porque la niña la desnuda cada dos capítulos Es rico, po, eso vende, cachai De hecho, sí Y hablan mucho del pene de un niño robot, así que es bastante interesante También vende, cachai También vende, sí Ahora los chotas la llevan Eso ha notado Están poderosos Eso ha notado, sí, sí Pero la gente Pero la gente Sí, la gente ahora Todos se hacen Lo interesaron los chotas cuando uno lo hacía desde antes Esa hueá terriblemente Es como cuando te toquen con los furries, po Ah, sí Ah, sí Puedo que siga los furries desde antes Y ahora todos los siguen Y puta la hueá Los hueones Los hueones, hueón ¿Uno no puede ser original? No, no se puede No Ya, que segunda Como segunda Mira Esta es una Una historia Muy Muy Bonita de comedia La comedia de esta temporada Esta de seguro lo va a hacer Se llama Mahoyin Guruguru Una pequeña niña que es maga Se junta con el señor héroe Un niñito de su misma edad Y los dos tienen que ir a derrotar al señor demonio Que acaba de resucitar Si, malo, malo Malo, malo Es una historia que inspiran los RPG de los 80 En el japonés clásico Donde tienen que ir a detener al malo de turno Para poder salvar al mundo de la destrucción total A la aniquilación Destrucción total del mundo Es como cuando Pinochet se juntó con su Con su Con su Con su Si, para ir a derrocar al malo que era allende Si, por el comunista asqueroso, borracho, hijo de la perra Uch Uch Muerte Ah no Si vamos a empezar a hablar de esto mejor Puta, sirve todos traguitos y Y lo damos Bueno, es mi culpa que haya sido un borracho asqueroso Jajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja ¿Que te usaste ahí? Estupiendo unos videos de la dictadura ¿En serio? Donde, después que… Si po' Después que matan a… A allende Van a ir... Y como que se meten a la casa Los militares, po' Y se ponen a grabar adentro Y le sacan debajo del escritorio Una hueá que tenía como Licores de Cuba Licores de Cuba, de Rusia Aquí podemos ver Como está lleno su escritorio De licores extranjeros Especialmente de Cuba Y Rusia Y yo estaba Borracho y comunista Con razón arruinó el país Sí, pues bueno, hacer cola Esta hueá Una hueá inhumana ¿Nos tenía algo más? No, eso sería mi recomendación de esta temporada Porque realmente esta temporada Vale K, Yampa, los otros anime Obviamente son cosas que se vienen arrastrando de hace tiempo Por ejemplo, Dragon Ball Super, One Piece Pero esas ya son Anime eternos Como Boruto Que no superan cómo matar Naruto Lo dejaron ahí ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? Mucha caca Caca Es caca ¿Qué caca? ¿Caca? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¡Caca! Clientes adoran comer aquí Esa hueá de Boruto, weón Perdí la fe de la humanidad, weón Que también, pues Prácticamente piensa que es como Estar resucitando algo a cada rato Decir Pa, 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 que vendas Oye, pero es que Corten el cuello, weón ¿Qué chismos tú culiao, weón? Es como un tite cubo Como el Pancho Fue una prueba así Y después le toca a otra, ¿cachai? Oye, weón En el mismo día Dos pruebas en un día El Pancho tiene una prueba en un día Y explota Noticia en la legal Ya Bueno, con eso terminaría Mis recomendaciones personales De esta temporada Bueno, el Pancho no ha visto nada Yo no veo anime Así que no falles Bueno, ¿pasamos al siguiente tema? ¿Qué querés? Recomendaciones de manga ¿Qué tenemos en manga? Manga, manga, manga Mira, yo En lo personal Leí Beastar Que me lo recomendaste tú Oh, qué buena Maravillosa Nada que decir No, o sea Igual tiene sus caídas En algunas partes Pero Es más furry que la cresta Sí, tenés que tener Harto estómago para verla Eso sí Como que en cualquier momento El lobo solo chanta a la coneja Y la mata Así De hecho, weón Oye, hay que tener Caleta de estómago Porque no es fuerte la serie Pero, weón Es N-Furry, weón Viejo No se puede negar Prácticamente La sociedad normal Las personajes femeninas Están terribles sexualizadas ¿Para qué andamos con, weón? Sobre todo la heroína La heroína está Jodidamente sexualizada, weón ¿La coneja? La coneja, weón Pero, weón La desnudan cada capítulo Aparte que la coneja Es terrible perra Literalmente Pero, weón Demasiado sexualizado, weón O sea Intenta ser como un seinen Pero Yo no le compro Es una buena historia Es bonita Es interesante Trata este tema Como de zootopia Pero más Más es mejor No Más es Bueno, sí Más mejor Y sexualizado Porque Algo como pareció De los zootopias De volverse salvaje Y El sexo Que es lo que Lo hace diferente A A conejatopias Mira, dejémoslo así Como resumen Es una historia que Empieza en una escuela De animales Bla 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 Muere a alguien Y termina con resultados Sexuales Sí Oye Lo puedes decir Sí Sí Oye Sí Sí Rico Sí No No lo pude haber dicho Mejor Ya ¿Tienen alguna recomendación Personal? Mira Recomendación personal El Hotel Voynich Ah Que me pasaste Sí Se van a encontrar Pero Hay que buscarle Una forma Me da huella Una página bien Normal Porque Bueno La cosa es esa El Hotel Voynich Fantasía Magia Y asesinatos Y violaciones Y droga Porque en la mitad De los capítulos Alguien está drogado O alguien muere Listo O alguien muere Sí Esa recomendación Personal El Panchucha ¿Tiene algo en mente? ¿No? Pues nunca Tiene nada en mente No quería hablar De De este Interesante Vanga De Goblin Slayer No Es que tampoco No han sacado mucho Déjalo así De esta manera El Pancho No quería estar aquí No No han sacado Muchos capítulos Como nueva A diferencia De la otra Que ya está finalizado Yo tengo Francisco Reven Que el pibe Siguiente ¿Qué te A ver Dejalo ¿De dónde lo sacaste? ¿Lo sacaste Del basurero Este güen? Sí ¿Lo pillaste afuera Pidiendo comida de perro? Juega de miedo No es que mira De hecho Me dio pena Lo invité al cine ¿Cachai? Nos sentamos adelante Y le dije que conversara Que hablará fuerte Lo más fuerte que hubiera Para que le tiraran comida ¿Cachai? Para que pudiera comer El pobre tipo ¿Y qué pasó? ¿Cómo concluyó El tema? Ah Que prácticamente La gente Se lo quería Pidiendo Me acuerdo Es cariño Muy bueno ¿Por qué? ¿La escena de la película? Ah ya me acuerdo Bueno la wea Bueno De manga Sería eso de momento Me va a estar De una siguiente edición En que se nos ocurran Más ideas Sobre manga Por supuesto Por supuesto Hasta el momento Tenemos Dos mangas Con Art of Sex Drogas Sexo Y drogas Y no fuego de destrucción Y muertes Sí Puro Seinen Y salta Pate de esquiva Porque somos demasiado Pretenciosos Puede haber un shonen Wea Ay Super Sí El shonen es solo Para niños ratas Wea Mentira Vean One Piece Conchito Que wea Más increíble Por supuesto ¿Quieren Quieren saber Una obra La mejor obra del mundo? One Piece Se acabó el huevo No es que No No conchito No Es que no Tenía dibujo feo Las minas Son muy No No imbécil Deja de ver El Sao Weón tonto Deja de ver Axel Ward Imbécil Conchetumare Es que ellos Ven Boruto Deja Deja de ver Naruto Deja de ver Bleach murió Ah no Bleach no Lo cancelaron A mí no Me cancelaron A mí no Sí eso Exactamente Pero weón Tonto Imbécil Madura Madura Agüeonao Siguiendo con otros temas Tu mamá es perra Cambiamos el tema rápido Tu mamá te pega Conchetumare Tu papá se emborracha mierda Tu papá se emborracha y te pega Tu papá Haga un par de comercial Oda a las amarillas como el sol Oh Qué ricas las papas fritas Oh Qué ricas son Calientitas y amarillitas Qué delicioso sabor Cuando las echan al sartén Suena Son tan exquisitas Que conquistan a todo A su alrededor Te aplaudo Anden con tres Meme de ciencias sociales Tengo problemas en casa Te creo Bueno Volviendo a los temas Tenemos Juegos Oye ¿Te puedo pedir un favor? Dime Cuando dijiste lo de la tanda comerciales ¿Puedo volver con el tema de Dragon Ball de la tanda? Test tid tid eretirete Lo apos Si me parece Buena Buscamos Buscamos el MP3 Y lo usamos Porque Es buena idea Que buen humor Te jeans me a punto o no gusta Está ingenioso cabrón Te voy a promover A vicepresidente ejecutivo ¿Vicepresidente? Asistente ejecutivo de vicepresidente De momento tenemos Ahora juegos algún juego que estén esperando oye personalmente Cuphead pero bueno Francisco cuántos años son? dos? casi dos años dos años el Francisco que está en Maipia o? si el Pancho el que más lo está esperando el Francisco yo lo he visto llorar encima de su cama al lado de su escritorio tiene un altar así con fotos porque no puede tener nada más por si no va a salir el juego una reseña corta ya Cuphead es un juego de acción clásico ya de dispara y corre se supone que está ambientado en los años 30 en los dibujos animados de los años 30 exactamente viejo la música jazz puro original si pues Scott estadounidense exactamente ch**a porr**a lo que se ha visto hasta el momento los diseños de jefes son espectaculares bueno originales pero son tan de los 30 es como ver esas caricaturas juleadas como en el diablo donde sale el diablo bailando con un esqueleto exactamente eso si el juego arte de disney bueno el juego va a estar disponible el 29 de septiembre ya queda la nada misma no en octubre dijo Francisco recién no septiembre en backstage dijo a fines de octubre mira la siguiente recomendación en octubre el 29 de septiembre ya siguiente recomendación es el subpar de fractured boot hole en español retaguardia en peligro ya es un juego de subpar ambientado ya como continuación de hoy es el hombre en latino como el hoyo como siempre pero es la continuación del este stick of truth cachai y va ambientado más que nada en una especie de civil web cachai de héroes de los capítulos de cun cachai si por siguiendo la misma temática del juego anterior que en la anterior a de fantasía mezclando los juegos clásicos como game of throne digo los clásicos de películas como edad media el señor de los anillos el juego es un juego de rol de acción este va ambientado en por así decirlo civil web entre carman y stan según lo que se vio en el trailer ya haciendo referencia como al capitán américa con mayron mamón el juego está pendiente para el 17 de octubre así que se nos viene ahí galentito pendiente yo lo estoy esperando yo jugué el primero el de stick of truth y es muy bueno ahí viene un par de pelotas y como último fue el anuncio del pokemon que lo cual no han dicho nada absolutamente nada de los ultra pokemon un año 10 meses después del siguiente pokemon un mes de desarrollo un mes de desarrollo 30 segundos metiéndole png encima a la wea de mapa los mismos pokemon cambios de color la misma wea y ahora tienen a su like and rock formachitos el like and cheat vayanse a la chucha lo único anunciado del juego game freak nintendo vayanse a la chucha vayanse a la chucha ahi sí fue una... un trapico en el ojo hueón hueón cuando sabrán demorar meter unos pngs ordinarios encima en el color pint listos pero el color el nuevo el mini viento y de 30 segundos que hicieron hueón tenía unos pngs culiados encima de flores hueón eso no cambia nada no, es horrible hueón ni siquiera es una secundaria hueón entre parte y parte de los jueganes se demoraban dos a tres años Se molaron 3 años sacar el Omega Rubi y el Alpha Zafiro y aún así fue un juego de mierda No, se molaron un año ¿En serio? ¿Has salido un año después del EKI? Bueno, se nota el cambio de dirección con Chutumare, desde ahí que está fallando la mierda No, son los monfos más en juego Pero me decepciona que se hayan demorado tan poco, güey Me decepciona que lo hayan sacado tan rápido para seguir sacando plata, güey Alaranjado Es que fue como que eligieron El Likan Rock me enfermó El Likan Rock me acaba de dar SIDA Me estoy muriendo de SIDA El Lepra Es que fue como que, oye Likan Rock, cómete unos Cheetos, ¿mejor? Mejor yo, mejor Crepusculo Mira, yo nunca me había sentido tan decepcionado Como cuando estuve jugando a Dark Souls 3 contra un jefe Y lo dejé a un HP y morí Y así me decepcioné de mí mismo, ¿cachai? Chucha Dije, Rafita cagón Rafa cagón No, es que esa hueá es más de conocimiento general que la chucha Es como el Luciano, más perdido que el Luciano Bello Pero, bueno Habrá que esperar a ver que siguen sacando de Pokémon, po ¿Te lo van a comprar? De momento, deshonra Desgracia, deshonra para tu vaca Mira, lo bueno es que como este juego cubrió va a tener altitud compatibilidad con el Zona Moon, güey Voy a empezar con el competitivo G-B Ni siquiera hay que tocar el modo historias Ah, no, si de más Si quiero verlo en una de esas es tan bueno como el blanco y negro 2, juegan Juegazo De momento, yo les tengo una recomendación de cómic No sé, estoy ahí porque últimamente me he dado de conocedor ahí desde que fui a la Comic Con Ah, que rata Ya, pero dale Y no invito a la Comic Con Y no invito Oh, yo les dije lo mismo Yo quería ir, pero no tenía con quién ir, po Literalmente, güey, llega al fin de semana y me dice Oh, esto es la Comic Con A mí me invitaron Así son los dos Si así me estoy dando cuenta, pues, güey No somos amigos, somos conocidos Ah, con razón Tiene más sentido Ahí se puede decir que estamos peces Sí, sí Pero todo bien No, mira, de recomendación de cómic Les tengo el universo Marvel vs Ya, este se divide en tres secciones Que es Avenger, Wolverine y The Punisher Perfecto Supone que trata sobre un mundo prácticamente post-apocalíptico Después de que un virus empezara a afectar a las personas ¿Marvel Zombies? No, que empezaron a hacerse caníbales ¿Marvel Zombies? Eh, no Pero que estos caníbales tenían conciencia En el sentido de que sabían lo que estaban haciendo Marvel Zombies Sí, Marvel Zombies ¿Ya? ¿Ok? Me cagaste toda la... Me cagaste todo el tóxico Es que no, sorry, continúa, pero es que era la misma trama Eh, prácticamente, sí Bueno, la cosa es que hay algunos que no se infectan, ¿cachai? Lo malversó Ellos tienen que luchar por el resto de la humanidad, ¿no? Eh, sí, pues prácticamente Pero van cayendo, ¿cachai? Somos que empiezan con los Avengers Y de a poco van cayendo, ¿cachai? Se van infectando, se comen entre ellos Y... Oye, suena genial como una excusa para ver sangre Sí, en hecho se ve mucho Especialmente porque piensa... Y sobre todo este morbo de... El mismo morbo de Marvel Zombies De ver a como estos personajes Que uno tanto quiere Morir de forma asquerosa, ¿po weón? Obvio Porque no en todos los cómics podemos ver a los Avengers morir Muchos, vemos morir muchos Pero no son los, como... Los protagonistas, pues bueno Se empieza en un Hulk Caníbal No, con el... Ya, eso suena genial Con el juego fantástico, con el Johnny Ah, que no importa, se sacó como huella ¿Es el Kapun? ¿Es el Kapun? Es el Kapun Bueno, se supone que después de los Avengers pasa Wolverine, ¿cachai? Y ahí él se enfrenta a Hulk Hulk Caníbal Lo cual era acuático Y se lo come eternamente, eso debe ser genial Bueno, y finalizando termina con The Punisher Que supone que sería el último sobreviviente Entre... Bueno, entre varios Entre los héroes Sí, entre los héroes Sabiendo que él no es un héroe, ¿verdad? ¿Se considera héroe? No, supone que es como un antihéroe Claro, porque él lucha con... Con esta sangrienta violencia en realidad En contra de los malvados Como que... Muere, 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 muere Muere, muere, muere Hoy tenemos que jugar hoy, guacho Pendiente También Y no pienso encender el ventilador con estos 5 grados de temperatura, güey Qué pinche maripa Bueno, y... Bueno, esa sería mi recomendación Buena Si la lees, bueno Te gusta, termina gustando Igual tení Marvel Zombies O sea, si queréis ver algo parecido Ya tení ahí Marvel Zombies Pero si queréis ver algo así como... Para que dejéis de web Y tenéis Marvel Zombies Oh, yo quiero hacer una Este es un cómic Que... Yo no soy de leer cómic Para nada Pero este realmente me llamó mucho la atención Porque... Es como esta cosa que... DC no suele hacer Injustice Amor Y obviamente de la mano De los creadores de Mortal Kombat ¿Y qué parece? Si vas, en vez de leerlo Te juegas el juego Y si eres pobre Y no tienes PS4 Y no puedes jugarlo Te lees el cómic ¿Pero vas a estar YouTube? Eh... No es lo mismo ¿Cómo engarrado? ¿Listo? Mira, el cómic Tiene la experiencia de leerlo No importa que sea físico o no Pero el juego Pierde el año El juegue El pierdo El... ¡Está bien! El juego pierde toda sesencia Cuando lo veía en un... En... En YouTube ¿Pero weón? ¿No? Es lo mismo Hagamos un gameplay ¿Un gameplay? Bueno, eso Si eres pobre Mejor lee el cómic Porque verlo en YouTube Es triste Es patético Y no es lo mismo Porque eres pobre y patético ¿De qué trata? Para la gente Bueno, obviamente Esta historia de DC Trata de una historia De un universo alternativo Donde el Joker Mata a Luisa Lane Que estaba embarazada De nuestro querido compañero El hombre del futuro ¿Superman? Supermamón Ya... Este evento Desencadena Una locura En Superman Donde él se vuelve El dictador del mundo Elimina las armas Elimina la violencia Elimina los gobiernos Donde él es todo Un señor Todo poderoso En un mundo de humanos Donde él era el más poderoso ¿Quién lo puede detener? Aquí entra esta resistencia De Batman Que no quiere Que Superman Caiga en esta espiral De autodestrucción Y en la historia Es el cómic Que aborda Mucho más temas Y como que Profundiza mucho más Porque habla Desde el pasado Del juego mismo Cuenta más historias Y desarrolla Más los personajes Si quieres ver Si quieres ver Superman matando A todos los seres de DC Esta es tu historia Y eso que va desarrollando En años Exactamente Cada número Es un año El año menos cinco Hasta el año cero Y después Ahora está continuando Con Injustice 2 Si Y supone que Para Como dar un resumen Supone que va tratando De Brainiac Que invade la tierra Y tiene que solicitarle Ayuda a Superman Si Ahora que casi todos los seres Están fallecidos Ahora solamente Queda pedirle ayuda Al mismo desgraciado Que casi nos destruyó Todos Pues bueno Obvio Y aquí el hombre Que algún día Sonreía hacia el futuro Es como pedirle ayuda Al Pancho ¿Sabes que te ha aprendido A destruir en algún momento? Eh no Es muy flojo Para hacer esa hueá El mierda Por eso ¿Estreír? No Bueno queridos Contortulios Estamos llegando Al final de Este Pequeño Oye pero Pero al final Hablemos de la Contingencia nacional Pues viejo Se te olvidó Uy verdad Tienes razón Querido Ian Estamos preparadísimos Para este Este tema De contingencia Que rincón Rincón pegándole A la vieja culida De su esposa Y más encima Después me tiran A esa candidatura ¿Qué le importa A esa hueá? ¿A qué le importa Que Goch Se haya ofendido Y usar el populacho Para poder meterse A la candidatura? ¿A qué le importa A esa hueá? Vamos a hablar De una hueá Realmente importante Que puede cambiar El futuro del país El futuro país Háganme doble tambores Por favor Políticos japoneses Realizan cosplay De diversos personajes De anime Maravilloso Esta de parte De nuestros amigos De tarreo En realidad No son amigos Y nos conocen Por supuesto que no Pero Es un buen gancho Es un buen gancho Es un buen gancho El alcalde de Nagoya Takashi Kawamura Y el gobernador De la prefectura De Aichi Hidaki Omura Estuvieron presentes En el World Cosplay Zumsit De Nagoya Aichi Donde realizaron Cosplay de varios personajes Del mundo de Animu Incluyendo a Gintama One Piece Detective Conan Naruto Evangelion Y Dragon Bolas Viejo Puedes ver en En el link Que le va a dejar El Rafa Debajo del video Con la foto Son increíbles Son dos viejos Que pueden verlo Claramente Tienen cara de políticos Haciendo cosplay De este viejo Mierda de Evangelion Que se me olvidó el nombre Francisco por favor Me lo honore Creo que no me acuerdo Sí El papá del mariconcito El papá del mariconcito También tenemos Vestió al otro Del chinsengumi Que seguramente Hola Buenas Bueno Están todos vestidos De Animu ¿Qué más se puede decir? Políticos vestidos De Animu Chino Maravilloso Si todos los políticos Hacieran lo mismo La paz mundial Reinaría Me gustaría ver A Piñera Vestido de algo De Usagi Es el unir ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? ¡El monstruo de un no! ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? De Curious Tint? La titán Números negativos De hecho, sí, si sumas un número positivo A los negativos, llega a cero Los jefes de mi mamá Le decían, pero señora Lili ¿Cómo se le ocurre no votar por Piñera? Piñera va a dar más empleos Y yo dije, oye, usted es un concho Su madre A usted le gusta mucho el pico Se nota que se casó con su prima, señor Que sabe, que sabe Tiene la legua Bueno, mi único candidato que valía la pena Era Mayor Y Mayor sacó cero puntos Voté de puro gusto Ay, qué bruto, póngale cero Por todos los que voto no sale, güey Me carga a perder Quizás tú deberías de que no votaras Si yo no hubiera votado por Mayor Mayor gana la encuesta, pues, güey Probablemente Ahora que va a votar por Guillén nomás Por el par de conches o madres Uno, que no vayan a votar Y dos, que voten por la vieja de Juli y la vea, güey Esa comunista hija, esa comunista hija de perra, güey Esa es la mejor de voto Rafael con chetumar Rafael para presidente Rafael presidente Todas las ministras van a estar vestidas de cosplay Pese no, no, 100 kilos Tío, 80 años Retomamos Bueno ¿Nos despedimos entonces? Sí, fue bastante cómodo Bueno, este es nuestro primer podcast ¿Qué podemos comentar al respecto, chicos? ¿Qué fue con la rueda? No, necesitamos mucho Muuuuucho Para mejorar Mira, estuve yo ahí Así que fue excelente Se me olvidaron Bueno Llegamos por finalizado Este pequeño charlo Gracias por escuchar Gracias, cabros, por venir Ojalá que mejoremos ¿Mejorar qué? ¿Ustedes mejoren? ¿Y se la juega solo, casi? Por supuesto A mí el pancho, cachai Me dejó así como que apestado Habló mucho, cachai Por supuesto En mi toque No, ¿qué hice? Deja jugar de gaya, conchetumare Muere Muere Bueno Gracias a todos Cuídense Bueno A ver Espero que se lo vaya a estar Chao, queridos amigos Adiós Gracias